... Estamos en Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, con 2 cruces, empatas y goles contra Neubels en la fecha 10 de fútbol argentino. Dijimos que el Superclásico se tiñó de azul y oro alguna vez, fue comentado esto, no es nada nuevo, con el gol de Beatriz. Que San Lorenzo venció 1 a 0 a San Martín de Tucumán. También es importante citar que Banfield sigue en la curva ascendente, porque venció 1 a 0 a Racing como local. El taladro, después de ganar en Tucumán, hoy derrotó a la Academia. El día viernes, Huracán perdió contra Argentinos 2 a 0. ¿Quién fue local ahí? Porque los dos hacen de local el Diego Maradona. No, Argentinos fue el anfitrión en aquel partido. Estudiantes también ganó 2 a 0 contra Jiménez de Jujuy. Y Marcelo Ginca nos elaboró un informe de la victoria de Banfield contra Racing 1 a 0. En el sur de la provincia de Buenos Aires, Banfield recibió a Racing y le ganó por 1 a 0 con gol de Jerónimo Barrales. En un partido muy estudiado, muy friccionado, muy medido. Fue un primer tiempo realmente desastroso para sacar poco, casi sin situaciones de gol. Por parte del conjunto de Racing, buscó un encuentro en el segundo tiempo. Y Banfield también salió un poquito más a buscarlo, pero poco. De una pelota parada iba a terminar el resultado. Y de cabeza Banfield consiguió, por parte de Jerónimo Barrales, el triunfo en este partido. Le ganó por 1 a 0 a Racing y consiguió la segunda victoria consecutiva en este campeonato tan complicado. Racing venía levantada, pero no pudo frente a Banfield. Final entonces, la victoria de Banfield frente a Racing, por 1 a 0, Barrales lo hizo el gol. Racing llegaba a ganar 4 a 1 contra Central. Eso desembocó en la ida de Vitamina Sánchez. Hoy se presenta el faro para el Canalla, que está empatando 5 goles contra Gimnasia en el gigante de Arroyito. Pero el máximo rival, Newells, no salió para el segundo tiempo. Sí lo hizo Godoy Cruz. Es un hecho que la gente pensaba que el partido iba a arrancar ahora. Sí, sí. Evidentemente sí. Hubo una confusión por el tema del cambio de horario. Y la gente, muchos de ellos llegaron en un muy buen porcentaje. Yo diría casi un 70% para ver el partido que pensaban iba a arrancar 18-40. Se perdió en un tiempo. Llegó una muy buena cantidad de gente desde Rosario. Los hinchas de Newells, que han llegado en muy buen número. Han alentado todo el primer tiempo los hinchas de Newells para un equipo que hasta aquí no ha presentado una buena performance. Está el árbitro Favari hablando con Salomón en la mitad de la cancha. Para algún desprevenido, para algún trasnochado, en la República Argentina, en la zona oeste del país se mantuvo el horario. En la zona este se adelantó la hora. Por eso uno puede observar, por ejemplo, que en Buenos Aires, en Santa Fe, hasta en Jujuy incluso, en este momento, es 7.47 de la tarde. Mientras que en Mendoza, donde estábamos, San Luis, San Juan, Berrioja, es 6.47. Diga, Newells, para la segunda parte. Uno al lado del otro, bien apretaditos. Tenemos un tiempo para ganarlo, las palabras de Schiavi. Es que este resultado a Newells no le sirve. Newells está decidido a luchar el campeonato hasta el final. Tiene el plus a favor que va a recibirlo a San Lorenzo en Rosario. Pero si quiere que, ganando aquel partido contra el equipo de Russo, tenga alguna chance, hoy tiene que ganar. Hoy el empate no le sirve a Newells. Ante un Godoy Cruz que, en cuatro presentaciones como local, no conoce de empates. Perdió las dos primeras, contra San Lorenzo y contra Vélez. Le ganó de manera consecutiva a Racing y a Boca. Ayer veía a San Lorenzo y a San Martín y pensaba algo, Juan. ¿Qué conviene? Arrancar la fecha y meter presión. Por supuesto que estás obligado a ganar. Tengo que jugar con todos los marcadores puestos. Si vos ganás, siempre conviene arrancar. Ahora, si tenés que definir con un marcador puesto, o por lo menos el de Tigre y el de San Lorenzo, tenés la obligación de sacar tres puntos acá. Es el caso de Newells. Yo en esto coincido plenamente con Oscar Ruggeri. Cuando él dirigió muchos equipos en el fútbol argentino, él siempre decía cuando le tocaba partido de los viernes, lo más lindo es jugar el viernes, obviamente ganar. Y luego, con una cervecita, una pizza frente al televisor, ver qué es lo que pueden hacer los demás, uno ya sabiendo y con la tranquilidad de que hizo su trabajo. Es como en el Mundial, Juan. Cuando vos jugás, por ejemplo, octavo de final y esperás a tu rival, que todavía tiene que clasificarse. Moverá para la segunda parte Newells, con Leandro Torres y Fabiani. ¿Hay cambios para el complemento? Mismos 11 los dos, Pablo. Sigue jugando en Mendoza, Godoy crucerá a Newells 0. La trae Bernardero para la llegada de Diego Torres. Sierra Formica, se junta con Ariel Rojas. Cortaba Machín, saque de banda para los dirigidos por otra. Lo va a hacer Formica. Inspira Caruso, también Borguelo. Llega el primero, contra Machín. Caruso jugando contra Diego Torres, también Aguilar. Respone con las manos Newells. Lo hace Aguilar a la lateral. Se vincula con Diego Torres. Lo están marcando Rojas y Figueroa. Espera Bernardero, también sale de la escena. Diego Torres, para tocar con Leandro. Encina Cortorre, se afianzó. No puede Encina. Este es Bansioni. El zurdo con la pelota, Bernardero después. Tocando para el avance de Leandro Torres. La presionaba el defensor Sigali. Con ventaja va Aguilar. Centro para el logro Fabiani. Cerró Salomón. Jugó Bansioni. Olmedo tocando para que distribuya Rojas. No la podía bajar. Caruso, apurada por Schiavi. Falta del central de Newells. Formica. Qué riesgo del zurdo. Sin embargo, la encontró de borde a borde. Salomón. Cuando quería Fabiani. Intenta el tomba. En la segunda parte arrancaron. Sin apuro. Ambos conjuntos. Borguelo pierde contra Leandro Torres. El lujo para buscar a Diego Torres. Arriba Sigali en la marca. Este es Rojas. Inhabilitado parte Caruso. Jugará Newells con su arquero Perata. Para medir milimétricamente la posición de Caruso. Da la sensación de que está medio botín adelantado. Perata fuerte para que se refuerce en el ataque Fabiani. También la espera Diego Torres. Fabiani. ¡Ibañez! El arquero de Goducruz fenomenal. Evitó el gol leproso. A los dos del segundo tiempo. Apareció la referencia en el área que estábamos pidiendo en Fabiani. Tocando una pelota. Con la prepotencia que impone su físico. Es para darle peinándola hacia atrás. Muy bien, Ibañez. Muy atento. Centro de Diego Torres. Fue Insaurralde. Detrás Schiavi. Llega Insaurralde. Sube Schiavi. Marcado por Formica. Aquí está Fabiani peleando contra Rojas. Rechazaba Sigal. Y gol de gimnasia en Arroyito. Pierde central. En contra Riboneto. Triunfa el tripero. Lateral para Salomón. Este resultado le importa a Goducruz. Y sí. Sí porque son dos rivales directos, ¿no? En esto de mantener la categoría. Sale Salomón. Espera Figueroa. Contra Germán Re. Y hoy además Gimési de la Plata está en zona de descenso directo. Godoy Cruz está en promoción. Si gana, sale. La maneja Bansioni. En cara contra Almedo. No hay falta para Favall. Y después se refuerza entonces Godoy Cruz con Salomón. La deja para que limpia el camino en Sina. En cara contra Leandro Torres. No puede pasar el zapito. Parece a media marcha. Sí. Sí. Por momentos parecería que está con el freno de mano puesto. No termina de arrancar. No termina de enchufarse en el partido. Y le está faltando una versión mejorada de Encina a Godoy Cruz. Caruso. Lateral del tomba. Lo hace Caruso. Se refuerza en el ataque. Borghilo. Lo está marcando Schiavi. Por la izquierda aparece otra marcha. Rojas. Cambia el paso. Borghilo. Rojas. Desde el piso contra Machín. Rojas no puede. Se recuperó Machín. Sale Aguilar. En el sector que dejó libre Rojas. Atención. Propone Newells. Está marcando de costado Encina toda la marcha. La pido por el medio Diego Torres. También Fabiani. Aguilar. Construye para Diego Torres. Se diluye lo que proponía Newells. Fíjate Encina cómo se recuperó y terminó opacando el contragolpe de Newells. Esto es para resaltar lo del ex Rosario Central. De quien hoy decíamos que no está jugando bien. Bueno, recién hizo un relevo perfecto Encina. Formica. Figueroa. Caruso. Atrae para Olmedo. Pretende jugar con Salomón. Avanza esperando por Borghilo. Este es Encina. Se viene contra Bernardillo. Otra vez Salomón. La juega con Encina. El regalo. Sin embargo, le queda a Reque agradece el pase. Y lo tenía Figueroa solo en el centro. Lejos de Bernardillo. Lo va a ver porque no pasa siempre. Se decide Manzioni por Leandro Torres. Por afuera solo Machín. La tiene que dejar en la derecha Leandro Torres que se demora ahora para Machín. Pero va a llegar exigido por el medio. El capitán. Avanza en Godoy Cruz. Tocará para Figueroa. Corre Borghilo. Si pasaba, llegaba solo contra Perata. Pero ganó Insaurralde. Hay huecos varios en los dos equipos. Sí, sabés que los veo cansados a muchos de los jugadores. Entregas en lo físico bastante por debajo de lo que uno espera. Bernardillo va a Enzioni. Otra vez Bernardillo. Se orienta con Aguilar. Sube marcado por Rojas. La trae Machín. Corre contra Figueroa. Machín cambia de paso contra Rojas. Va Machín. El desvío en Franco. Olmedo no la saca. Ahora sí para Rojas. Pero gana Aguilar. Newell quiere ser más en el partido. El camino es por Banzioni. Desborda contra Encina. Centro buscando Fabián. Y a Diego Torres. Sin problemas la atrapó Ibáñez. Que buscó rápido a Borguelo. La regaló con Caruso finalmente porque salió Schiavi. Aparece en la marca Aguilar. Lateral que le corresponde a Godoy Cruz. Marca el asistente Romero. Contame algo de Oldrash, Julián. Sí, gritos para Figueroa. Ojo que ahora se suelta el 8 por Aguilar. ¿Y Gambúa cómo está? Gambúa está muy nervioso. Le pide que jueguen cortito y seguro. Formica. Interviene Rojas. Pasa contra Bernardillo. No puede Schiavi. Formica la deja para Caruso. Por afuera va solo en la derecha Encina. Caruso limpia el camino. La tiene también Figueroa para liquidar. Encina arremata cruzado. Encina perata. Salvó a Newell. Ahora va Encina contra Encina. Falta clara de Encina. Sí, sí, sí. Pero avisó el toma nuevamente, Juan. Sí, y no fue buena la definición de Encina. Porque la hizo muy bien Caruso abriendo el juego. Llegaba también Figueroa. Tenía un par de alternativas de pase. Eligió a Encina. Que luego, tras la buena intervención de Perata. Mal bulto, la definición del ex pasario central. Termina cometiendo esta infracción. Que ustedes van a ver sobre Banchoni. Que le va a valer la amonestación. Exactamente, es el segundo en Godoy Cruz. Recordemos que está amonestado Sigali. Y en Newell, son los voces de Rosario. ¿Quién? Juan Insaurral, el único. ¿Quiénes corren riesgos, Julián? ¿Tenés por allí en Newell o en Godoy Cruz? Sí, señor. Bernardello y Pérez, que está en el banco. Pablo Pérez. En Newell y en Godoy Cruz no hay ninguno con cuatro. Se limpia después de esta fecha Dutari. Que se va a la quinta contra la gimnasia de Jujuy. Sale Perata para Newell. Largo y lejos. Buscando a Fabiani. Salta Sigali. Despeja para buscarlo ahora a Volguelo. Aguanta la marca de Insaurralde. Sin embargo, triunfa ante Newell. Corre Machín. Lo derrotaba Rojas. Eschiavi. Rojas pelea. Rey. Bansioni. Fabiani va contra la marca de Franco. Otro serie Bansioni para Rey. La domina Bernardello. Otra vez Rey. Cierra Salomón. La captura Rey. Jugando para Insaurralde. Elabora Newell. Busca la victoria para quedar como segundo en el campeonato junto a Tigre. Insaurralde y Fabiani. La bajó buscándolo a Diego Torres. Salió Franco. Este es Figueroa. Con ventaja ante Bernardello. Rojas. También lo supera Machín. Caruso. No puede Schiavi. Mejor en esta escena. Godoy Cruz. Pasa a Borghelo. Por afuera. Guarda. Encina Valeria Figueroa junto a Caruso. Llegó Caruso. La consiguió, pero saque el arco de Perata. La marcó el asistente que estaba del otro lado y muy lejos. Una jugada muy rápida. Y el asistente en una posición que no era la ideal. A mí me queda alguna duda si se fue o no esa pelota. Que Caruso intentó, por supuesto, que no lo haga. Que no se vaya. Gamboa intenta ordenar a sus jugadores. En un momento en el que recién les contaba Pablo Vari. El mejor lapso del encuentro para los mendocinos. A mí me da la sensación de que esa pelota no se va en su totalidad. Somos dos. Y el asistente estaba en una posición impropia para jugarlo. El árbitro también. Machín contra Rojas. Formica. Schiavi. En la búsqueda está Diego Torres. De largo Formica, pero se afianza en Godoy Cruz. Franco. Tiene tocar con Caruso. Lo bajó para Borguero. Primero llegaba Figueroa. Pelea con todo Bernardelo. Falta para Favalli. A favor de Godoy Cruz. ¿Cuántos kilómetros caminó Gamboa hasta acá? Unos cuantos, eh. Se falojan y de vuelta. Más o menos. Se le marcan a Bernardelo. Bernardelo contra Figueroa. Uno de los duelos de la tarde. Voltra más tranquilo. Sí, se sienta, se para. Charla con sus colaboradores. Figueroa. Caruso. Otra vez Figueroa. Avanza y prepone. Y Godoy Cruz. Este es Olmedo, el capitán. Primero llegará Salamón. Por afuera va Borghilo. Por el medio Encina. Ahora Borghilo. Tomado por Re. No puede ver nunca a Caruso. Sia Encina. Borghilo. Cambia de paso. Re. Cierra Newells. Tocará para el avance de Bansioni. Largo prefiere con Fabiani. Espera Leandro Torres. Está marcando Formica para Godoy Cruz. Parte habilitado Figueroa en la espalda de Schiavi. Ganó Rolando el capitán. No llega Diego Torres. Lateral del tomba que va a ser entonces el zurdo Formica. Jugó en el fútbol de Rusia. También en San Lorenzo, pero ningún minuto. Sí, no jugó en San Lorenzo. Estuvo en San Lorenzo. Lo llevó Ramón Díaz, ¿no? Pero no lo hizo jugar. Una de esas contrataciones que uno no entiende. Lo pide y luego no lo usa en un año. Schiavi, Diego Torres. Franco. Rojas. Aparece en esta jugada. Salamón. Se viene contra Bansioni. A Chica Newell como marca José Buscalia. Obsérvenlo. Encina. Figueroa, sin embargo, quería romper el offside. Godoy Cruz, pero cortaba Aguilar. Formica. De largo Diego Torres. Formica. La lleva contra el delantero. Gana el de Newell's. Tocará para Leandro Torres. Fabián le llega muy lejos. Diego, sin embargo, insiste. Abajo, Olmedo. Muy bien, Olmedo. Muy bien el capitán. Que hasta aquí no ha brillado en el partido. Encina. Va en la derecha a Borghelo. Bernadero cortó. Olmedo. Va a Borghelo. Le gana a Re. Marca mal Newell's ahora. En la izquierda llegará Caruso por el medio. Figueroa. También Encina. Borghelo buscará el córner. Y consiguió que... Nada. O sea, saque de arco de Pirata. Borghelo con esa velocidad, con esa aceleración, generó lo mejor de Godoy Cruz en el segundo tiempo. Con aquella acción que no pudo terminar jamás Rojas. A mí me parece que no hay infracción de un Rey que llegaba desacomodado. Que lo había marcado mal. Que había regalado su espalda. Pero no hay falta sobre Borghelo. Si soy de Newell's, ¿contra quién voy a jugar la próxima fecha? Ya te digo, Pablo, porque mientras tanto, Gamboa ya le da indicaciones a Asperduti que se viene en un ratito nada más. Sigali, Caruso, Insaurralde. Llega Fabiani. También Leandro Torres. La busca Diego. La cubre Formica para su arquero Ibañez. Y una vez, la próxima fecha va a jugar con Estudiantes. En la 12 con River y en la 13 el clásico. Frente a Central como local. Y si tengo la remera de Godoy Cruz, ¿contra qué me preparo? El próximo viernes, fecha 11 con Lanús. Después va a recibir a Huracán y va a visitar Independiente en la fecha 13. Esquiavi, Banzioni. Gracias, Julián. Espera Rey. Marca Encina. Después del mediocapita de Godoy Cruz. Bernardello. Leandro Torres. Piensa en Machín. Primero juega para incorporarse en el ataque de Newell's Aguilar. Centro para Fabiani. Diego Torres. Dos contra dos. Llegó Fabiani para rematar. Fabiani. Cortó Franco y despejó Formica en el tomba. La cuba del Caruso. Nace otro partido aquí. Se viene el delantero. Pelea contra Bernardello y le gana. Toca la para Borghelo. La delante y pierde territorio. Aunque hay falta de Aguilar. Se apuró Caruso offside de Borghelo. Sí, estaba adelantado. Con lo que le cuesta a los dos, ¿no? Que le dar una situación en la cual poner al rival contra el arquero. Por apurarse, Caruso se nubló y regaló esto. Se va a ir Machín, Julián. Sí, señor. Va a ingresar Esperdutti. Bansioni. La pide por afuera Machín. El último que haga en este partido. Diego Torres. Bernardello. Ahora Aguilar. Incursiona, marcado por Formica. Gané el de Godoy Cruz. Sin embargo, se repone Aguilar. Tocada para Machín. Espera Leandro Torres. El taco pero esperó. Machín a fondo contra Rojas. Centro y Diego Torres. Corner para Newell. Espera el corner. Lo mete la variante ahora. Veremos si el árbitro se percata. La ve ahora. Sí, sí. Vamos entonces con la primer variante del equipo de Gamboa. Se retira con el 35. Gastón Machín a la cancha con la 17. Mauricio Sperdutti. Le costó a Machín generar situaciones importantes de ataques sobre la derecha. También tuvo problemas en la marca. Le ganaba mucho la espalda. Tuvo que cerrarse por momentos para ayudar a Bernardello. Pero no tuvo una buena tarde el ex independiente de Argentina. A ver Diego Torres. Espera por Schiavi. O Isao Reales. Llega el flaco Schiavi. La bajó para Fabiani. Sacará Ibanez en Godoy Cruz. Buscas el mejor seguro. Envía auto al 2282 y te cotizamos en el momento tu seguro de auto de Banco Francés. ¿Quieres disfrutar la vida hoy? Ibanez, Bernardello. Fabiani. Diego Torres, Bernardello. Bansioni. Salomón, el cierre. Saca de banda Reynewels. Partido por la izquierda, Bansioni. También lo hace Diego Torres. Marcaba este último por Sigali. Bansioni. Pelea contra Salomón. Buscará el córnero en el centro. No consiguió nada porque ganó Sigali. Lo cito. Borghilo. Arriba Certero y Zahorralde. Figueroa tocando para Borghilo. Primero Caruso. Descarga Olmedo. La recibe para manejarla al Churdo Rojas. La pide por la izquierda, Formica. Rojas y la pelota. Figueroa, Caruso. Contra Aguilar. Caruso pierde contra Esperdutti. Gana Machín. Perdón, Machín. Bernardello. Entre tres lo rodearon. Bernardello para Torres solo. Al área de Fabiani contra Salomón. Detrás se espera en la izquierda Bansioni. Leandro Torres. Sigali córner. Y seguirá primero variante en Godoy Cruz. Llegará el centro. De Esperdutti. La primera modificación será cuál, Julián. Se va a retirar con el número 14. El ex hombre de Chacarita, Víctor Figueroa. A la cancha con el 36. Víctor Ferreira. Antes el centro de Leandro Torres. ¿Cuánta gente pone dudas para cabecear? Bansioni entre ellos. Espérense ahorrarle bien. Fabiani recabeció. Después de Fabiani le atrapó a Ivani ese Godoy Cruz. Había siete jugadores esperando el cabezazo. Cuando habitualmente hay cinco en los equipos. Caruso. Figueroa será la última del partido para el Chacarita. Marca Aguilar. Va al área Encina. La domina Figueroa para Encina. No, no llegó nadie por el otro lado. Sí, Perata. Sale de zurda para buscar a Fabiani. También la pide Diego Torres. A medias. Sigali. Sin embargo, entero Franco. Salomón. Olmedo. Cambia de frente para Figueroa. Lateral de Neubes. La modificación será la siguiente, Julián. Ahora sí, la variante. 14 por 36. Se retira Figueroa a la cancha Ferreira. Ferreira que es paraguayo. Sí, señor. Se va aplaudido Figueroa. Fue de lo mejor en los últimos partidos de Godoy Cruz. Muy importante el ex Chacarita. Fue pasado en el fútbol griego. Viene de Grecia en esta última temporada, aunque jugó muy poquito. Y ahora ingresa el paraguayo Ferreira. Veremos qué puede aportarle en la misma posición que deja Figueroa. Para jugar por detrás de los delanteros. Aguilar. Estardutti. Marcando Formica. Allí va Ferreira el paraguayo con Rojas. Imposible no identificar a Ferreira con esos botines luminosos. Olmedo. Salomón. Piensa en Encina. Está marcando de costado Bansioni. Avanza Godoy Cruz. Sale a la derecha Borguillo. Va al área Caruso. Sigue checando espacios Neubels. Encina. Salomón. Obligado a jugar y pensar rápido. El toma. Ferreira. Falta de Bernardillo. Lo que no es el mismo que jugó la fecha pasada contra Tigre. Claro. Hasta los botines blancos al mito. Ahora los fucsia, verdes, amarillos, flúor, rosa. No, ya eso me parece una exageración. Y fue amonestado. Bernardello llega a la quinta amarilla. Se pierde el partido con Estudiantes. Qué baja importante para Neubels. Centro de Encina. Fue a cargar de cabeza Sigal. Y también espera Caruso. Además Olmedo. Por la derecha espera Borguillo. En la izquierda se llama Ferreira. También Franco Sigal. Y... Apareció el defensor de Osito. Sacará Perata. El centro se despega de su marca. Le da demasiada libertad Re. Y se va desviado el intento del ex hombre de Nueva Chicago. ¿La ves conforme o vendrá? Y yo no sé. El punto sirve, Pablo. Pero de lo que todo técnico quiere ganar. Llega Banzioni. No te pregunto por Gamboa, por supuesto. No, Gamboa no está para nada. Contra el que hace Re. Espera Fabiani también. Diego Torres. Y logro Fabiani. No podía Sigali. La baja. Leandro Torres. Pierde Bernardillo. Corta Esperdutti. Quedó golpeado después del choque involuntario contra Olmedo. Aquí está Ibáñez. Ahora. Cuando arrancó la temporada. Con Caruso Lombardi. Siéndose a días para el comienzo de apertura. Una llegada repentina de Gamboa. ¿Se esperaba que Ñuval poniara el campeonato? No. Entonces. No sé si está tan mal la campaña. No. Que el punto no le sirva. El objetivo era este o se encontró con la posibilidad. Y se encontró con esta posibilidad. Pero ahora que estás en el medio del campeonato. Y estás en el pelotón de los que están luchando arriba. ¿Cómo no te vas a ilusionar? ¿Cómo no vas a ser ambicioso y querer luchar más arriba aún? Se prepara Garacini del equipo de Gamboa. ¿Sabes que si comparás esta campaña con la del Toro Gallego a esta altura? Hay un solo punto de diferencia en favor de aquella del Toro Gallego. Y no es el mismo campeón. Entonces lo de San Lorenzo es rotundo. Y sí. Sin dudas. Diego Torres. Aguilar. Otra vez Diego Torres para Bernardillo. Piensa en Fabián. Y la bajó el ogro para rematar. Fabián. Y a tiempo se cerró Salomón. Está cerca Newells. De la ventaja. Tuvo dos o tres en el área Fabián. Y no las pudo aprovechar. Ya le va a llegar. Seguramente esa es la confianza del ex delantero de la noche. Aquí recibiendo la asistencia de Bernardillo. El dominio muchas veces es casi la definición en el área. Y no la dominó bien. Se le fue muy lejos. Le impulsa Leandro Torres a la pelota. Para Fabián. Y hoy Insaurralde. Ibáñez. En su área chica no pierde jamás. Se apura con Caruso. Hasta la marcha lo corre Esperdutti. Falta del mediocampista de Newells. Amonestado. Se suma a Bernardillo y a Insaurralde. Sí, señor. Sperdutti, tercero. ¿Y a Bancioni o no? ¿Bancioni no había sido molestado antes? No, yo no lo tengo. Yo lo tengo. Vamos con la segunda variante en el equipo de Gamboa. Se va a retirar con el número 23. Leandro Torres a la cancha con el 28. Sebastián Grassini. Piensa en el tiro libre Formica. Veinte de la segunda parte. En Mendoza. Godoy Cruz cero. Ni va al cero. Se llama Caruso para Borghilo. Este es Esquiavi. Diego Torres. Franco. Jugando con confianza para su arquero Ibáñez. Recuerdame, Julián. ¿Qué interés ha molestado en Godoy Cruz? En Godoy Cruz tengo a Sigali y a Hernán Encina. Ahí está. Listo. Caruso. Trabaja la jugada para que maniobre Formica. Se viene contra Bernardillo. Formica y el balón. Rojas después. No puede Formica. Se recupera Newells. Aguilar. Asfile por afuera. Esperdutti también lo hace. Grassini. Fabiani llegó tarde. Primero entonces Sigali. Para el tomba. Salomón. La recibe. Ferreira el inconfundible por los botines. En cara contra Germán Rey. Gana Insaurralde de buen partido. Tocando para Grassini. El conductor de Newells ante la ausencia de Leandro Torres. Le sirve el zurdo. Grassini cambia de paso. Fabiani anticipa Franco. Puede jugar con Caruso. Llega por afuera Encina. Por el medio Ferreira. Corre Encina. Primero Insaurralde con su arquero Perata. Los zurdos se juntan. Sale Sebastián Perata. Cuando vuelva Cafa. ¿Seguirá Perata para vos, Julián? Parece que no. Me ha dejado una muy buena imagen. Por lo que me contaron algunos allegados. Algunos periodistas partidarios de Newells. Salomón. Va el lateral contra Rey. La maneja. Caruso. Espera Borghilo. Primero Salomón. Quiere juntarse de borde a borde con Formica. ¿Y a Cafa cuánto le queda de recuperación, Julián? Estuvo en reserva hoy Cafa. Olmedo, Aguilar. Formica. Lo vencía a Diego Torres. Yo prefiero permitirme la cautela. No tengo una posición tomada. ¿Sabes que a mí me dijeron lo contrario? Pero bueno, la decisión la va a tener Gamboa. Ferreira corta camino contra Schiavi. No hay falta para Favale. Ya que hablamos de la reserva hay que decir que empataron 0 a 0. En Newells, por ejemplo, estuvo el Chavo Pinto. El Pepi Zapata. El Turcu Zahín. ¿Qué nombres? Pinto, ex Godoy Cruz. Sí, señor. Es Boca. Olímpico. Perdía Rojas. Es Perduti. Bernardeva apurado por Encina. Falta del zapito. En el banco de Godoy Cruz uno ve a Aguirre. Se sorprende porque en el comienzo de la temporada era puntal en el conjunto mentocino. Sí. Pero sufrió dos expulsiones en el campeonato. Sí, sí, sin dudas. Con Vélez y con Gimnasio. Y una estando en el banco suplente contra Vélez. Exactamente. Y eso le quitó chances en la consideración de Oltra, Julián? Sí. Sí, ¿no? Lo que es disciplina me parece que sí. Me acuerdo que Lunati lo expulsó contra Vélez estando en el banco. Había jugado ese partido y lo habían reemplazado. Sí, en la fecha 4. Centro de Diego Torres. Lo deja sin embargo Bernardello. El impacto viene para Fabiani. Cortó. Sigali. Manzioni. Olmedo. El público de Neuvel canta. Hoy hay que ganar. Borghelo pierde contra Ré. Borghelo. Lateral para el tomba. Lo va a hacer Salomón. Igual, muchachos, respecto de Aguirre en el torneo nacional cuando Godoy Cruz asciende. Alternó bastante con Rojas el puesto. Jugaron los dos casi por igual. ¿Quién te gustaba de Aguirre Godoy Cruz? ¿Quién era la gran figura? ¿El arquero Ibáñez? Sí, fue fundamental también la segunda parte Caruso, que fue toda una aparición acá en Mendoza. Rojas en cara contra Esperduti. Centro para Caruso. Borghelo. Tiro desde la valla para Pirata. Conocé tu puntaje del Grande T este lunes a primera hora en Clarín Deportivo. Ha transitado mucho por la intrascendencia estos 25 minutos que llevamos jugados hasta aquí del segundo tiempo. Empiezo a preocuparme, Bari, porque habíamos anunciado goles, no tenemos ninguno y no sé si hay muchas chances de que esto mejore. Tranquilo que falta Juanjo todavía. Algo que ha reservado por el final. Olmedo, Encina, Re, Mancioni. La pide Grassini. Sierra Salomón. Olmedo. La domina Formica. Tocando para Borghelo. La marca es de Insaurralde con su arquero. Sebastián Perata. No había quedado bien parado en Ursa en esa. Con Insaurralde asediado por dos rivales y ninguno por detrás de su línea. Solamente Perata. Perata para buscar. A Fabiani. También la pide Grassini. Sube el logro Fabiani contra Franco. La baja Fabiani. Espera a Diego Torres. Y Galli la dejó allí. Grassini, Diego Torres para Fabiani. Gira a Torres. Franco en el rebote. Y Galli la saca. Pedía falta Diego Torres de Formica que no consigue interpretar Favale. Apura Newells. Exige Re. Aprieta Bernardillo. La maneja Grassini. Falta contra el mediocampista. En Rosario, cuando Newells juega de local, la presencia de Diego Torres es insoportable para el rival. Pica por un lado, pica por el otro. Está rápido, está atrevido, está picante. Está incisivo. Rápido para definir. Rápido para asistir. Para meter centros. Hoy es una sombra, Diego Torres, de lo que nos tiene acostumbrados en este torneo de apertura. Y esto Newells lo siente también. Y va justamente Torres para el tiro libre. Lo acomoda Diego. Llegó Schiavi por la derecha del área. Puto a Rey. En la izquierda de Insaurralde. Viene Fabiani. Primero Salmón. Bansioni peleando contra Encina. Atrás de Surtograsini. Se viene contra Porghelo. La maneja Diego Torres. Conduce ahora para Insaurralde. Nuevamente Diego Torres. Piensa el ex Gilmes. Toca para que conduzca Bansioni. Torres se lo olvida. Olmedo gana. Arma la contra. Ahora construyendo Rojas. Se viene Ferreira primero. Caruso. ¿Va a ser expulsado Aguilar? No, no tiene amarilla. Pero se ha amonestado. Sí, señor. Amarilla para Aguilar, entonces. Cuarto, amigos. Y el segundo que se ha amonestado. En los últimos 10 minutos. El tercero, te diría, en los últimos 12 minutos. El Newers. Centro a cargo de Rojas. Tiene ganas de cabecear Franco. Que siempre insinuó, pero aún no conquistó. Pago de Cruz para la victoria. Mano levantada, jugada trabajada. Rojas lo ve a Cigari también. Llega Olmedo, sube Encina. La persigue Franco contra Schiavi. Va el flaco de Newers. Saca de venta de Perata. Para compensar un poco, la madre del árbitro se merece un sinsal. Sale Perata. Llega Fabiani, marcado por Cigari. La controla para Newers Bernardillo. Tocando con Esperdutti. Encara y pierde contra Formica. Ferreira. Formica después. Aguilar para cortar. Interrumpía Rojas. Amareja el delantero Caruso. Schiavi le ganó. Llegó Zurdo Grassini. Piensa, elimina a Olmedo. Pasa con Esperdutti. Tocó para Bansioni. Solo llega Bansioni acomodándose. Va a rematar con la derecha. Bansioni. Fabiani. Esperdutti. No se tuvo Fri Bansioni. Después Fabiani no pudo acomodarse. Yo quiero ver la remera de Fabiani. Que la tiene fuera del pantalón. Y en algún momento le vi medio torso. ¿Por qué se le salió así la remera a Fabiani? Quiero ver si lo estaban tomando. Cuando queda casi de rodillas dentro del área. Él le reclamó al árbitro. Ya la vamos a repasar. Sacre Banda que hace para Niuves Aguilar. Casi media hora. Sube Fabiani también. Para despejar en Godoy Cruz. Franco. Ferreira. Schiavi lo controla contra Caruso. Olmedo. Rojas después. Corre Ferreira. Abajo Bernardillo. Domina Rojas. Piensa en Borghilo. Surge Ferreira. Llega antes. Insegurra el apurado. Peralta también con su pierna menos apta. General del Tomba. Lo va a hacer para el bodeguero entonces Ferreira. Siempre va a dar tiempo. Se apura con Caruso. La maneja marcado por Aguilar. Este es Caruso. La controla Rojas. Espera Encina en la espalda de Bernardillo. Ferreira. Rojas. Se cae contra Esperduti. Se recupera. Sin embargo, Rojas. Con ventaja va el zurdo. Rojas avanza por la cuerda. Tocó para Encina. Salió Ganorri. La maneja para Bansioni. ¿Se va a ir Rojas, Julián? Aparentemente. Sí, señor. A ver, sigámoslo. Bansioni el remate. Ahí está Fabiani. Es Franco el que lo está tomando. Le cruza el brazo por detrás. No lo deja girar. Que se va a ir es Borghelo, eh. Se va a retirar entonces con la 9. Iván Borghelo. A la cancha Martín Aguirre. Lo pidieron ustedes. Con la 19. La gente de Núñez lo aplaude a Borghelo. Con pasado rojo y negro. Aquí está Martín Aguirre. El ex huracán de Tres Arroyos. Re. Llegando Grassini. Pasa Bansioni. Saque de meta de Ibañez en Godoy Cruz. Envía Dame Pin al 66-066. Y recibió un código para hacer una transferencia en tu equipo de grande T. Eschiavi para Grassini. La controla Bernardelo. Jugando para la aparición de Aguilar. Se venía contra Rojas. Saque de banda de Godoy Cruz. Lo va a hacer este lateral Formica. La pide Rojas. También Ferreira. Va el paraguayo. No puede Aguilar. Recibe Formica. Lo encimaba Esparruti. Encina. Acá por el medio Caruso. Se recupera Insaurralde. Falta de Encina. Está molestado. Y ya pegó dos. Después de la amarilla. El Rosario está ganando Gimnasia. 1-0 a Central. No es el Grima Plata. Aquí la falta de Encina. Sobre Insaurralde. Tenemos hasta aquí 20 goles. En la décima fecha de la apertura. Salvo la tercera en la que se marcaron 19 de la fecha con menos goles. Buen tanto, Juan. De este campeonato. Pelata para Fabiani. El desvío del ogro. Y aquí está el arquero Ibáñez. No podía Sigali. De espaldas. La venció Fabiani. Esa pelota que dificultaba Perata una vez más. Formica. Prolata contra Esparruti. No puede Bernardino. Correncina. En offside Caruso. Otra vez. Un fiel colaborador del asistente número 2, Jorge Casalete. En Camboa. Las marcas de este lado, ¿no? Sí, sí. Por las dudas, por sí. Bueno, está adelantado Caruso mínimamente. Pero adelantado al fin. Y Caruso también. Le ha dado trabajo a los dos asistentes. Porque cayó muchas veces en offside en el partido del once. Aguilar con Grassini. Encima Olmedo. Sin falta para Favale. La recupera para Godoy Cruz. Sin embargo, Franco propone de manera frontal para que llegue Caruso. Chiavi le gana al delantero. Aguirre. La maneja para Olmedo. Se orienta el pase para Ferreira. Llega tomado por Rey. Por Rey Ferreira. Detrás puede jugar también Salomón. Lateral del tomba. Sepura Ferreira jugando para Aguirre. Primero Salomón. Organiza el juego. El equipo Bodegro. Aguirre. Abajo Bernardelo. No puede Grassini. Sigue Olmedo. Bacorín Petú para marcar Rey. Llega en Zaurralde con su arquero. Perata. La saca ante Caruso. Aguirre ahora juega sobre la derecha. Encina más al centro. El lugar de Figueroa. Y el paraguayo Ferreira va más cerca de Caruso. Grassini. Mala decisión para Diego Torres que se enoja. Igáñez. Este es Darío Salomón. La lleva para buscar. Por esa línea. Aguirre. También se arrima la jugada. Caruso. Lo puede en Zaurralde. Otra vez Salomón. En la izquierda va solo. Formica. Cambio de costado para él. Ganó sin embargo. Esperduti contraataca a Newbels. Fabiani espera junto a Torres por el medio. Por el medio abajo. Una vez más. Franco. La pasa acá para Corazita. Esperduti. Bueno. Si todo terminara así. Newbels se va a 18 puntos. Mantiene la posición. Sigue siendo tercero detrás de San Lorenzo y Tigre. Y Godoy Cruz. Se va a 11 puntos. Igualando la línea de Colón. Uno de los que pelea también. Por medio de los descensos. Bueno. Esperduti. Y el anticipo Encina. Va a llegar el cruce de Olmedo. No hay infracción para el árbitro. Para los jugadores tampoco. No cae bien. Esperduti. Y esto deriva en el dolor. Para el hombre de Newbels. Yo insisto en que este resultado. Si viene a sumar como visitante. En un reducto en el que vienen de caer. De manera consecutiva. A Racing y Boca. A Newbels le sirve de poco y nada. En su aspiración de. No perderle pisadas a San Lorenzo. La saca Baradero. Para que se recupere entonces. Ese Godoy Cruz. Con el lateral que va a hacer Formica. Y a Godoy Cruz. Creo que tampoco le sirve el resultado. Si Godoy Cruz quiere mantener la categoría. Tiene que empezar a hacerse fuerte como local. Y no regalar puntos aquí en este estadio. Formica. Llegaba Re. Este es el olvido de Godoy Cruz. La domina Salomón. Esperan Aguirre y Ferreira. La maneja Aguirre. La controla el zurdo Formica. Pasa contra Esperduti. Este es el delantero Caruso. Pide el pie. Aguirre la reclama por afuera. Sin embargo Ferreira. El pase para el Guaraní. Avanza contra Re. Ferreira para tocar con Encina. Re le ganó. Tocará para Grassini. Arranca la contra de Newbels. ¿Será así? ¿O quedará en eso nada más? Un intento. Re. Se acerca a la jugada Bernadillo. Se viene contra Ferreira. Apurado Bernadillo. Pero después se recupera. Y organiza para Newbels. Pica al área. Diego Torres. Aguilar. Ahora Diego. No va a llegar. Saque la banda del tomba. Sí. Hubo un pequeño inconveniente entre los hinchas de Godoy Cruz en la platea central. Ya algunos efectivos de la policía se están acercando. Parece haberse calmado todo. Dos personas que discutieron un poco más de la cuenta. Sí, ahí lo vemos que sigue. Ahí intenta acercarse uno al otro. La policía que lo separa. Parecen ser todos conocidos. Los nervios, ¿no? Schiavi. Esperdutti. Nunca voy a entender la gente que va a la cancha a hacerse problemas. Yo tampoco. Como si la vida no ofreciera suficientes problemas. Yo tampoco. Caruso. Rojas. Contra Esperdutti. Lateral de Newbels. Lo va a hacer Aguilar. Todos se apuran. Nadie quiere empatar. Grassini. Avanza contra Olmedo. Atrás de Bernardello. Se ocupa de marcar. Encina. Este es Grassini. Piensa en Diego Torres. La controla Grassini jugando para Bansioni. Se avivó y ganó Aguirre en Godoy Cruz. Bueno, se llevaron a la persona detenida. Al que estaba ahí discutiendo con un par de plateístas de Godoy Cruz. Se lo llevaron detenido. Re. De largo Aguirre. Se viene ahora Bansioni. Propone contra Sigali. Centro para Fabiani. La dejó Franco para su arquero. Recién decíamos que a Godoy Cruz de esto poco le sirve, ¿no? El empate. Pero Godoy Cruz arrancó siendo un equipo poco confiable en primera división. Recibiendo muchos goles en las primeras fechas. Es cierto. Tiene que ganar. Pero si no puede ganar es bueno no perder. Y también ganar en confiabilidad defensiva. Que no le hagan goles es bueno para el conjunto de otra. Rojas se decide por Aguirre. La espalda de Re. Llega Martín Aguirre. Re se recupera. Y después se evita el córner pero en el lateral. Que es de Godoy Cruz. Lo va a hacer rápidamente. Aguirre para Encina. Ataca el equipo local. Llega el zapito. Lo puede Re. Centro para Ferreira. O Caruso. Cerró Aguirre. Diego Torres. Empujado por Formica. No para Favale. Olmedo se acerca a la jugada. Para que aparezca en la escena luego el defensor Franco. Este Formica. Piensa en Caruso. También la pide Ferreira. Valeria Ferreira. Lo acompaña Aguirre por detrás de todos. Aguirre en el centro para Caruso. Pirata la controló. Bueno hablabas de los goles recibidos por Godoy Cruz. Juanjo. Menos en el partido frente a Racing. En la sexta fecha. Después recibió goles en todos. Bueno. A esto me refería. Muy bien Julián. Muy buen dato. Godoy Cruz es un equipo al que le cuesta mucho. Mantener el cero en su valla. Hoy tendría que haber ganado. O le sirve ganar. Pero es bueno que no haya perdido. Un partido en el que no pudo generar demasiado. Se viene Fabián. Y va por afuera Diego Torres. La maneja el logro Fabián. Y no le picó Diego Torres. No se entendieron. Y Fabián lo insulta. O por lo menos le reprocha a Diego Torres. Que le contesta con una demanda. Bueno. Así se llevaron. No solamente en lo dialéctico. Se conoce también en lo futbolístico. Durante toda la tarde. Los hombres de ataque de Newell. Que generó poquito. Muy poco. José de Caruso. De los partidos más flojos de Newell's en el campeonato. Mirá Fabián. Como le recrimina a Diego Torres. Y Diego Torres lo manda a saludar a su madre. Sale el pase de Perata. Buscará un impacto largo y fuerte. Para Fabián y Diego Torres. Sacará ahora Ibáñez. Empezamos los... 39 de la parte final. River 0, Boca 1. Banfield 1, Racing 0. San Lorenzo 1, San Martín 0. Estudiantes 2, gimnasia de Fucuicero. Argentinos 2, Huracán 0. Tigre 3, Lanús 0. Golón 1, Independiente 2. Sale... Rivers. Está ganando. Fimnasia 1 al 0. Narrojito contra el central. Gol en contra de Walter Riboreto. Fimnasia 1, San Martín 0. Y Arsenal 3, Vélez 3. Fabián. Con el Grazzini. No puede Olmedo. Es la décima jornada del fútbol argentino en su torneo. Apertura. Bernardillo. Marca Encina. La recibe Inza Urralde. Pero pone largo y fuerte. Para buscar a Fabián. También llega Diego Torres. Marca Franco la dejó allí. Se prepara para rematar. Esperduti. Probó Esperduti. Y Ibañez. La búsqueda de Caruso. De arquero a arquero. De colega a colega. De Ibañez a Perata. Bueno, por momentos da la sensación de que los dos están buscando el final. Están esperando que piste Favale. Quedan 5 minutos. Se animarán a algo más. ¿Cuánto va a adicionar Favale? En el primer tiempo, a los 45.00, lo terminó. Ibañez. Esquiabes contra Ferreira. El de Godoy Cruz. Aguirre ahora. Con la pierna en alto de Inza Urralde. No para Favale. Que duele el juego sin embargo Aguirre. Estaba amonestado Inza Urralde. Sí, señor. Saca Cigari para que lo atiendan a su compañero. Se viene el mendocino Juan Carlos Ferreira. En New Wells. Y el de Godoy Cruz, ¿cómo se llama? Víctor. Víctor, gracias. Unos con Y. El de New Wells y el otro con I latina. Bueno, era falta y era amonestación de haber sido expulsado de Inza Urralde. Porque pone la pierna en un lugar donde lo ortodoxo, lo lógico, era jugarla con la cabeza. No es que Aguirre va a cabecear a 20 centímetros del suelo. Entonces uno puede exceder de una sanción disciplinaria hasta de una sanción reglamentaria al hombre de New Wells. Sino que Aguirre va correctamente a jugar la pelota con la cabeza. Y se encuentra con la pierna de Inza Urralde a un metro ochenta del piso. Era falta y expulsión para el hombre de New Wells. El cambio entonces. Hoy se retira con el número 11. Diego Torres a la cancha con el 15. Dice Juan Carlos Ferreira que tiene un gol en el campeonato frente a Argentinos. ¿Hace cuánto discutió con Fabiani Diego Torres? Tres minutos. Tres minutos, bueno. Rápidamente afuera. Preservemos la armonía en la convivencia del plantel, parece decir. Gamboa. Luego desentredicho con Fabiani. ¿Buscas el mejor seguro? Envía auto al 2282 y te cotizamos en el momento tu seguro de auto de Banco Francés. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Roja después de Ibáñez. Caruso pelea contra Aguilar. Sube a la izquierda también Encina. Cortó para New Wells, Esperduti. 42 de segundo tiempo. New Wells se aleja de San Lorenzo. Formica Encina. Llega Caruso para Formica. Baza con todo Godoy Cruz. Lateral del leproso. ¿Qué quiere la victoria para seguir como escolta de San Lorenzo? Y acercarse a Tigre también. Hizo poco, ¿eh? Hizo muy poco en el segundo tiempo Godoy Cruz. Hizo muy poco New Wells. Lo mejor, si bien esperábamos que haya otra versión en el complemento, hay que decirlo. Fueron los primeros 45 minutos. En el complemento, todo para el olvido. Saca perata buscando largo a Fabiani. David la pide. Juan Carlos Ferreira acompaña a Banzioni. La recupera Ibáñez en Godoy Cruz. Va a diseñar tres Favale. Pero Fabiani le reclama a Favale. Por una infracción que no vio el árbitro. Se pasa a Aguirre. La domina para Godoy Cruz y Gali. Tocará a la izquierda con Rojas. Prefiere corto para Aguirre. Está marcando Bernardillo. Rojas distribuye a Aguirre para la llegada de Encina. Va el zapito uno contra uno. No puede re. No tiene Encina habilitado. Se recuperó. Re falta con Favale. Sí. De Encina. Yo veo falta de Encina. Sobre Re. No la había marcado en línea. Sí la marca el árbitro. Correcta apreciación de Favale. Vamos a ver si nos equivocamos Favale y yo. Pero no. Sí. Ahí hay un claro empujón de Encina. Sobre el defensor de Neusol Boys. Esta es la de Fabiani. Reclamaba esta infracción por parte de Salomón. Para el árbitro no existió. Concuerdo con él. ¿Tenés una figura, Juan? Qué difícil. Muy difícil. Yo tengo. Pero vamos a preguntarle a Julián. Qué difícil, ¿eh? Para mí, Germán Re. Se viene Ferreira, el de Godoy Cruz. Va el paraguayo peleando contra Schiavi. Gana Aguilar en Newells. La pide Juan Carlos Ferreira. Cortaba Olmedo. Esperdutti. No puede Formica. Corta Esperdutti. Abajo va a llegar Olmedo. Centro de Esperdutti. Franco a medias. Esperdutti para el primero. Centro buscando lo Fabiani. Sigali. Otro de buena labor. Saque de esquina del leproso. Está claro que si hay un gol de aquí al cierre, de aquí a dentro de cuatro minutos, el autor va a ser la figura del partido. Y lo encuentro muy parejo. Lo de Re fue de lo menos malo, podría decirse. No tuvo tantos errores. Me gustó Perata por momentos porque cuando le llegaron al primer tiempo, ofreció garantías. Pero le doy la mano a Vario. Con Re. Centro de Esperdutti. A cargar a Bagrasini. También es que había. Además, Insaurralde. Quiere la victoria a Newells. 44 del segundo tiempo. Se confundió en el centro. Newells. La atrapó Ivani. La contra con Aguirre. En la derecha. Encina en la izquierda. A toda la marcha Ferreira. La trae el ex huracán de tres arroyos. Aguirre superado por Aguirre. Está molestado Aguirre. Sí. Y la segunda amarilla, ¿no? ¿O vale? 44, casi 45. Bueno. Es una falta de amonestación porque lo único que quiere es impedir la carrera del rival. La hizo muy mal. De todas maneras, la manejó con muy poca inteligencia Aguirre porque eran tres contra tres. Lo que él tenía que hacer era que circule rápido la pelota para, con la circulación del balón, encontrar los espacios. Cuando él la traslada demasiado, lo único que hace es facilitar el reordenamiento defensivo del rival y le hizo un guiño, cómplice a la defensa de Newells. Encina y el tiro libre. Se van a jugar. ¿Cuántos más, Julián? Tres más. Centro del ex. Central que quiere marcar a Newells. Probar con Encina. Bernardo otra vez Encina. La trae es para Aguirre. Planifica el centro buscándolo a Rojas en la espalda de Esparruti. Va Rojas centro para buscar a Sigali. Rojas. Perata. Salvó el gol del tomba. Tiro de esquina de Godoy Cruz. Una atajada fabulosa de Perata. Porque la ataja producto de su muy buena ubicación, cubriendo el primer palo. Porque se desvía en un compañero el balón. Y solamente por su ubicación puede salvar su valla. Ahí está. Muy bien, Perata. Centro de Encina. Cerrado para buscar a Sigali. Llega también Caruso. Esquiavi. Otra chance de Godoy Cruz. Sufre en el final Newells. 46-10 del complemento. Ejecuta Encina. Al área chica van Ferreira y Caruso. Detrás se quedan Franco, Sigali y Olmedo. Llega el rebote de Aguirre. Patea Encina. Impacta muy cerrado para buscar a Caruso. Aguirre con todo. Se lo va para Newells. Esperduti. La control a Salomón. Centro o jugada. Jugada del defensor. Llega ahora Ferreira. Cabeció antes de lo indicado. O saltó, mejor dicho, antes. Salta la pelota Newells. Sí, saltó antes de tiempo. Y todavía le reclaman sus compañeros. ¡Fabiani! Formica. Fáltale Formica. Lo tiene que echar. Ah, le cobra a Fabiani. Una buena protesta de Fabiani. Amonestado a Fabiani. Le cobra falta a Fabiani el árbitro. Para mí era falta. Del hombre de Godoy Cruz y último recurso. Favale dice, usted lo tenía tomado a su rival. No ha jugado tan rápida. No, es falta. Es falta de Formica. Luego, cuando cae Fabiani se lo lleva. Pero es falta de Formica primero y era último recurso. Ibañez para Caruso. Cortaba y cerro real de segundo. Finales en Mendoza. Olmedo la trae. Quiero decirle que Fabale estaba a 80 metros. Es imposible que juzgue quién tomaba a quién. Lo pudo haber ayudado en línea de este lado, que era Diego Romero. Pero no marcó nada, Julián. Tengo entendido. No, no, no. No marcó nada en línea. Bueno, ahí tiene que apoyarse en su asistente. Porque Fabale, no hay que caerle a él. Pero estaba al lado del arquero. Estaba al lado de Perata. Ibañez. Cierra el gran en Newell. Se recupera para Godoy Cruz Rojas. Se va el partido a Mendoza. Intenso final. La corre el paraguayo Ferreira. Falta contra Aguilar. Será igualdad. Sale un milagro en el Marvinas Argentinas. Newell se aleja del puntero. Tigre queda como segundo. Godoy Cruz suma. Y le da un poco de aire a su promedio. Perata. La corre. Grassini. Llegando Juan Ferreira contra la marca de Formica. Centro de Ferreira. La última será de Newell. A través del centro que va a ejecutar Grassini. ¿Le da tiempo, Fabale? Porque ya estamos en 48. Reglamentariamente puede pararlo ahora. Newell va con todos. Van Esquiavi, Re, Isaurralde, Fabiani, Juan Ferreira. Quiere acercarse al puntero. Newell. Newell. Centro del zurdo que llega de Grassini. No va a aparecer Fabiani. Consulta la hora. Fabale. Fabiani. Es el final. En Mendoza. Godoy Cruz cero. Newell cero. El mejor, el arquero de Newell. Sebastián Perata resignó dos puntos. La lepra que lo alejan del puntero. Sí, un resultado que le sirve de muy poco a los dos. Newell porque se aleja de San Lorenzo y de Tigre. Godoy Cruz porque tiene que sumar como local para alejarse del descenso. Un partido chato. De lo peor de Newell's en el campeonato. Godoy Cruz venía en levantada, sobre todo jugando como local. Pero hoy cayó en su rendimiento. Lo único para resaltar del equipo de Odra, que no le marcaron goles. Esto pasó muy pocas veces en el campeonato. Él piensa en un equipo más confiable defensivamente. Pero un partido así de chiquito, muy chato. De lo peor de los dos en el torneo. Nos despedimos, Juan. Gracias por su compañía. A todos, también a vos. La vida de la madre para aquellos que pueden disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.